Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo llenar un formulario de solicitud de crédito bancario para clientes y empresas. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Como sabes un crédito bancario es la cantidad de dinero que otorga una entidad bancaria a una persona o institución, sin embargo para que esto se lleve a cabo es necesario que se realice un proceso previo para que dicha entidad determine si es conveniente o no aprobar el crédito. Estos procedimientos pueden ser distintos dependiendo de la entidad bancaria a la que se vaya, pero generalmente los bancos exigen que se llene un formulario, no importa si se trata de una empresa o cliente. Llenar este formulario es un proceso básico, pero muchas veces las personas no se sienten preparadas para realizar este trámite, ya que pueden sentirse intimidadas cuando el banco hace su evaluación de riesgo. Por esta razón es recomendable que al iniciar el proceso de solicitud de cualquier crédito hagas todas las investigaciones necesarias, sin embargo ten en cuenta que las condiciones y garantías de cada uno de los formularios dependerán de la entidad. Aunque dichos formularios puedan variar, poseen algunos aspectos que son iguales. En el caso de que el crédito bancario lo solicite un cliente, el formulario que debe llenarse es de solicitud de crédito personal. Este se encuentra estructurado en diversas secciones, en la primera de ellas se deben colocar los datos personales del cliente. En la siguiente sección es necesario describir los datos laborales del mismo, como el lugar donde labora, el salario que recibe, el cargo que desempeña, etc. Luego en la sección que sigue es necesario colocar toda la información relacionada a su situación financiera. En ocasiones algunos de estos formularios requieren de los datos de su seguro de vida y la cantidad de personas beneficiadas por el crédito. Para finalizar se encuentra la sección destinada a las firmas del cliente y la entidad. En el caso de las empresas, el formulario que debe llenarse es el de solicitud de crédito comercial, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera. En la primera sección deben incluirse los datos personales de negocio, como su nombre y dirección. Luego es necesario ingresar de manera detallada la información de la empresa y finalmente está una tercera sección donde deben colocarse referencias bancarias. También es necesario contar con referencias comerciales, pues en ocasiones esto lo incluyen algunos formularios. Adicionalmente es posible que se exija documentación que ofrezca garantías e información financiera. Finalmente, igual que en el formulario anterior, se encuentra la sección de firme. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.